Estamos dejando un metro para las actuales y para las futuras generaciones de la ciudad. Estamos hablando de por lo menos 50 años más para la línea 1 del metro. Construimos una ciudad innovadora y de derechos. El objetivo es utilizar la tecnología, la innovación, para cortar las brechas de desigualdad. Beneficiar a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las niñas de nuestra ciudad. Recortaremos tiempos de traslado y mejoraremos la vida no solamente de quienes usan la línea 1, sino de quienes usan todo el metro de la ciudad y finalmente de todo el sistema de movilidad. Es una nueva línea 1 para ampliar el derecho a la movilidad y garantizar con innovación el bienestar de las familias de nuestra ciudad.